Pruebas que practica el CNE para comprobar violación de topes en campaña Petro presidente. El Consejo Nacional Electoral CNE se estaría preparando para presentar las pruebas de las primeras investigaciones que podrían concluir en la formulación de cargos contra Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol. La campaña del presidente Petro vuelve a estar en la mira de las autoridades electorales. Luego de que se conociera que el CNE tiene pruebas de una presunta violación de los topes y la financiación prohibida de la campaña, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz se preparan para revelar cerca de un centenar de evidencias documentales, testimoniales y contables que apuntarán a posible violación de los límites de financiamiento electoral establecidos por la ley. Entre las pruebas más contundentes está que durante la campaña electoral Petro presidente, aproximadamente 35 mil testigos electorales recibieron un pago de 60 mil pesos cada uno durante el día de las elecciones, sumando así más de mil millones de pesos en total. Las pruebas de dichos pagos se habrían logrado luego de que los dos magistrados realizaron un cruce de información entre la Registraduría Nacional y entidades de giros como su red Matriz Efecti Supergiros, entre otras. Sobre la procedencia de esos fondos que no fueron debidamente reportados al sistema cuentas claras, el citado medio indicó que hasta el momento permanece como un misterio. Los aportes de PECODE y la USO Otra de las pruebas está en el aporte de 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación PECODE a la campaña. Aunque se alega que los fondos fueron entregados al Partido Político Colombia Humana, los magistrados albergan serias dudas sobre una posible triangulación financiera destinada a ocultar el verdadero uso del dinero para el proyecto de Petro. Ricardo Roa, actual presidente de Copetrol y quien fungió como gerente de la campaña presidencial estaría implicado en la investigación. Por otro lado, la Unión Sindical Obrera USO giró 1.33 millones para la campaña de Gustavo Petro que fueron reportados en el informe de tesorería que fue firmado por el tesorero de la USO, Óscar Sánchez Pinto, en el que se evidencia un ítem denominado Gastos Proceso Electoral USO, pero que es un monto distinto al aprobado en la asamblea efectuada en 2022. Movidas de DailyCop DailyCop, la empresa de criptomonedas que hoy tiene a sus líderes en la cárcel y quienes indicaron haber participado en la campaña de Gustavo Petro. Por medio de un auto, el CNE aceptó escuchar al empresario de las criptomonedas, Omar Hernández, y su defensa de DailyCop, captadora de dinero que aparentemente habría financiado los guardias del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. De acuerdo con el documento emitido por el CNE, la cita será el próximo 7 de mayo en las instalaciones de este organismo electoral. Aparte de ser escuchados, el empresario de las criptomonedas y su defensa, deberán presentar también todas las pruebas que tienen y que le han entregado a la Fiscalía General de la Nación. Según se sabe, Omar Hernández fue testigo de una reunión entre Ricardo Roa, actor presidente de Copetrol y quien fue gerente de la campaña, y Juan José Benavides, el dueño de la criptomoneda, donde se habría acordado una donación a la especie. Esa ayuda se habría hecho efectiva a través del préstamo de un avión que DailyCop le compró a la compañía social Aérea y Baguette del extraditado narcotraficante Carlos Restrepo, y el cual fue usado para transportar al candidato y a otros integrantes de la campaña, sin aparentemente reportar ante el CNE el valor de los vuelos hechos que ascendería a los 4 mil millones de pesos. En específico, la negociación de robas para adquirir una avioneta avaluada en 3 mil millones de matrícula HK 5328, para uso de los traslados de campaña, en una compra que se llevó a cabo a través de la Sociedad Aérea de Ibagué Sadi S.A.S., compañía con cede en Ibagué y que estaría vinculada con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de robas. Así las cosas, los magistrados, buscarán establecer si vos pagos realizados a roba como parte de la financiación de la campaña electoral proveniente del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos. La vivienda debe entregar información. Otro de los puntos clave en el auto emitido por el CNE es que el tribunal electoral indagará por una gran suma de dinero que habría ingresado a la campaña a través del banco de vivienda. Requerir al banco de vivienda para que llegue con destino al expediente conradicado CNE-DG-2023-002164. Certificación en donde costen los datos relacionados con el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se evitó la suba de 4 mil millones de pesos a través del cheque de gerencia número 88120-7, dice el documento. Con esto se pretende establecer tres datos que son claves para la investigación. ¿De dónde salieron estos recursos? ¿Quién los pidió? ¿Y hacia dónde fueron dirigidos? Pues se tienen indicios de que habrían sido usados para cubrir gastos no reportados en la campaña. Todo indica que este cheque fue usado para cubrir cuentas de campaña que no aparecen en los registros. Mientras, el testimonio de Hernández Valencia se hará de forma virtual el 7 de mayo a las 11 de la mañana, antes, a partir de las 9 de la mañana. El que comparecerá será Hernández Douds Luciao, también soso de Daily Cove, como parte de esta decisión del CNE en pro de avanzar en este mediático caso, que pone una nueva lupa sobre las cuentas que se manejaron en los comicios presidenciales de 2022. Gracias por ver el video.